Bien, estábamos apreciando este micro que nos habla a propósito de este evento histórico. Lo que queda claro es que la lucha no se detiene y la revolución debe seguir avanzando. Pero no necesariamente el combate significa amargura y enfrentamiento, también significa alegría y esperanza. Algo de lo que vamos a hablar en esta parte de nuestro programa, si me permiten la chuleta, con Gabriel Rodríguez. Él es del Pacto EP, Ejército del Pueblo, una agrupación musical con un fuerte activismo político en sus letras, que a esta hora se incorpora a 360. Bienvenido. Gracias, Boris. Encantadísimo de estar aquí en 360. Bueno, te vimos en la marcha a principios de esta semana participando en apoyo al presidente Nicolás Maduro. Y cuando te vi, por la señal de Venezuela en la televisión, por cierto, estaba Joanelli Lungi contigo. Y llamé a Joanelli y le dije, dile que se venga al estudio. Y tú viniste pero volando, viniste en moto. Solamente que no nos dio tiempo de que salieras, pero como nosotros siempre cumplimos nuestra palabra, hoy sí hay tiempo y estás súper invitado a nuestro programa. Bienvenido. Gracias, Boris. Bueno, estamos acá. Vine con mis compañeros Edgar Padrón, por allá en el 4, y Juan Cova, nuestro baterista. Bateristas de El Pacto EP. Aquí lo tenemos. Nosotros, bueno, somos una agrupación que tratamos de acompañar al poder popular con nuestro canto, con la cultura popular, con la agitación, con la alegría, ¿no? Tratamos de que nuestros conciertos sean una fiesta revolucionaria, ¿no? Una algalabía bolivariana y llevar eso, pues, digamos, la música como expresión que mueve nuestras fibras, que mueve el alma, que mueve el espíritu. Y, bueno, y el chavismo es eso, ¿no? Nosotros somos una comunidad afectiva, ¿no? Y la música, pues, sirve para que ese afecto, pues, sea grande, para mostrar ese amor enorme, maravilloso que tiene el pueblo venezolano. Y también, pues, la combatividad, la combatividad de este pueblo que, bueno, que viene demostrando desde hace siglos atrás que somos un pueblo de libertadoras, un pueblo de libertadores, un pueblo emancipador, un pueblo noble, sublime. Y yo creo que a eso hay que hacerles canciones, ¿no? Nuestros shows son shows muy alegres, ¿no? Y, bueno, y en las marchas, además, el público chavista es nuestra gente, nuestra militancia, es el público más alegre que hay en este país. Yo no tengo dudas de eso, ¿no? El que no haya tocado en una marcha no sabe lo que es, digamos, la efervescencia del pueblo venezolano, la alegría del pueblo venezolano. Y eso lo vivimos antier, de ayer, en las calles de Caracas, y lo venimos viviendo nosotros como agrupación musical, pues, desde, incluso desde antes de la revolución, ¿no? El Pacto nació por allá en los años 90, hace dos años celebramos nuestro 25 aniversario, con un concierto hermosísimo que hicimos sinfónico en el Teatro Municipal, en el Festival Zona Caracas. Y, bueno, toda nuestra música está disponible en nuestra página web, elpactoep.com. También nos pueden seguir por las redes, arroba elpactoep en Twitter y en Instagram también. A propósito de las redes sociales, que tú lo estabas comentando, me llevo una sorpresa hace varias semanas, cuando vi que tú estabas a bordo de una combi, creo que se llama, un Volkswagen muy pequeñito, recorriendo toda Venezuela y haciendo ese trabajo de cultura, de activismo político, de hablar con la gente. Cuéntanos sobre esto, cómo surgió esta idea, y sobre todo, ¿qué te has encontrado en las calles del país? Ah, sí, ese es un proyecto hermosísimo que iniciamos, se llama Gabriel y los Comemais, es un recorrido por Venezuela en una combi, y, bueno, vamos recorriendo comunas, conociendo escultores, escultoras, es como la cara del poder popular, ¿no? Con el pacto tenemos, digamos, una cara más militante, digamos, el poder popular desde la calle, desde la alegría. Y, sí, Gabriel y los Comemais es, digamos, es la cultura popular, pues, también convertida en poder popular. Y, bueno, aprovecho también para invitar a que nos sigan por las redes, que es arroba Gabriel y los Comemais en Instagram, en YouTube, y tenemos una página web, gabrielloscomemais.com, y en Twitter, Gabriel Comemais. Ahora una pregunta, ¿ustedes se rotan el volante cuando manejan, o tú solo es el que te echa todos estos viajes de aquí a Mérida manejando? No, bueno, yo te voy manejando, te voy manejando la Combimais, la llamamos, y sí, de verdad que ha sido una experiencia maravillosa, porque nos vamos encontrando con lo más profundo de nuestra venezolanidad, ¿no? Y lo dirigimos sobre todo a gente como nosotros, que vive en las grandes metrópoles, y quizás es mayormente víctima de la transculturización, de la influencia de los medios, y quizás pues esa venezolanidad la conseguimos más en nuestros campesinos, y cuando son comuneros pues mucho mayor, y bueno, y en nuestras cultoras, en nuestros cultores. Entonces, bueno, sí, tenemos como esas dos maneras de expresar lo que para nosotros es la cultura popular y el poder popular. Bueno, con el pacto del poder popular como tal, y con Gabriel y los Comemais pues mostramos la cultura popular de Venezuela en este viaje 2.0 a través de las redes virtuales, o sociales como le llaman algunos. La manifestación cultural ha dejado de convertirse en algo netamente artístico para convertirse desafortunadamente en un mecanismo de dominación, potenciado por el capital y por los medios de comunicación que crean un imaginario que permite afianzar el sistema económico que actualmente domina el mundo. Sin embargo, tú estás enmarcado dentro de lo que se ha denominado, no sé si el término es correcto, ese movimiento de contracultura, contra la cultura hegemónica. ¿Cómo tú ves esta lucha que se está olvidando? Por supuesto, yo creo que la revolución es inminentemente cultural, ¿no? Si no, no lo es. Y la industria cultural es lo que, digamos, nuestros enemigos mayormente utilizan, ¿no? Es una manera de hacer guerra, ¿no? Hay una industria en el cine, en la televisión, en la música, en las grandes figuras que, por supuesto, quizás no son explícitamente políticos, ¿no? Como lo que nosotros conocemos en política, como política normal, ¿no? Sino que a través de canciones, de películas, de telenovelas, van creando una manera de pensar, o sea, digamos, es una batalla por la mente de la gente, ¿no? Por la mente de los pueblos, ¿no? Y nosotros, pues, tenemos que utilizar desde nuestra cultura, utilizar nuestra cultura también como un arma, como parte de nuestra alma, para también ser un poco lo que estamos haciendo con el presidente Maduro, para ser un escudo de amor para proteger lo que somos, ¿no? Nuestra idiosincrasia, nuestra manera de ver el mundo. Y creo que eso es nuestro mayor valor y una de las cosas que mayormente tenemos que proteger. Creo que la cultura es parte de la protección de nuestra soberanía, incluso de nuestra independencia, ¿no? El Pacto EP. El Pacto EP, Ejército del Pueblo. Próximas presentaciones, próximos recorridos de tu combi, Claro, mira, con el pacto hacemos una, tenemos la gira descomunal, que es una actividad bellísima que hacemos, comenzamos por los barrios de Caracas, nos ponemos de acuerdo con los consejos comunales, con las comunas, y hacemos actividades culturales, lo mismo en la Gran Misión Vivienda Venezuela. Luego comenzamos a hacerlo también en comunidades rurales y estamos en todas las movilizaciones de nuestro pueblo. El tema Pueblo a la Calle, que es un tema del pacto, ha sido útil para nuestras movilizaciones, ha sido un instrumento para que nuestro pueblo se movilice por las calles de Venezuela en defensa de la Revolución Bolivariana. Bueno, si algo tiene 360, es que no solamente recibe tweets, sino que también recibe pedacitos de papel, y me están diciendo que tú nos vas a hacer una presentación y que tenemos que enviar un corte, porque al regreso te vamos a ver, junto a tus compañeros Edgar Padrón y Juan Cova, interpretando acá en el estudio algunas piezas en vivo. Así que vamos a la pausa, pero no se vayan, ya venimos. Ya vuelve 360. Continúa 360. Bueno, y lo prometido es deuda. Ya tenemos en el estudio listos y preparados al Pacto Ejército del Pueblo, con quien vamos a despedir nuestro programa del día de hoy. Y por supuesto le hacemos una invitación para que los disfruten. De esta forma nos despedimos. ¡Gracias! 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 Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes sin supervisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!